Aquí en Buenos Aires, ronda en homenaje a Ebe de Bonafini en la Plaza de Mayo. Marcelo Peláez, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Se trata de la marcha en homenaje a la lucha de una mujer que por 45 años estuvo aquí presente en esta plaza todos los jueves a las 3 de la tarde. Y así fue como puntualmente a esa hora llegó la combi que traslada a las madres de Plaza de Mayo junto a la familia de Ebe de Bonafini. Se abrió la puerta de la reja que circunda la pirámide de Mayo. Allí en un homenaje íntimo, familiares y madres trajeron las cenizas de Ebe de Bonafini que quedaron esparcidas en torno a la pirámide de Mayo. Luego hubo un pequeño responso, un breve responso aquí en la Plaza de Mayo hasta que en un momento desde el palco se pidió a todos los presentes que empezaran a marchar, no ya en torno a la pirámide como siempre han hecho en su clásica ronda de los jueves las madres, sino que esta vez a diferencia de todas las anteriores y tal la cantidad de gente que se ha congregado aquí en la Plaza de Mayo, el pedido fue marchar por la acera, por la calzada. Primero de la avenida Rivadavia, dar la vuelta a la curia, el gobierno porteño, la AFIP, la Casa Rosada, para luego desembocar justamente otra vez a la altura de la curia porteña, lugar desde el cual empezaron a marchar a la cabeza las madres, detrás de ellas los organismos de derechos humanos, detrás columnas de partidos políticos afines a la lucha por los derechos humanos, detrás de ellos también columnas de los movimientos sociales, enrolados con el gobierno como el movimiento Evita y Barrios de Pie. Lo cierto es que hay miles de personas aquí a esta hora en la Plaza de Mayo testimoniando su respeto y homenaje a EVE de Bonafiel.